como esta gente bienvenidos bienvenidos a un tutorial más por uno de los temas creo que más me han estado pidiendo que es el tema de lo que es las ligas ok entonces para el tema de ligas lo que nosotros tenemos que hacer es en esta pantalla la verdad que es lo que más vamos a perder tiempo más que armar el equipo de las ligas es estar aquí aplastando ese botón que dice refresh hasta encontrar un equipo como el que me encontré en este momento me demore unos cinco minutos habrá sido hasta hasta que logré encontrar este acá es lo que yo hago cuando cuando encuentras estos equipos no 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 mandes de una jugar pone pones análisis te vas a revisar el equipo del rival porque ha habido casos de que tienen arqueros o que te ponen todo el equipo n pero te ponen a que agenso en el arco al bien son de linfe azul al casillas que tiene ataque inspirado al salinas entonces no se confíen con esto es una vez que ustedes van a ver el arquero no siquiera tiene técnicas entonces éste me sirve perfectísimo para el ejemplo igual tengo unos dos vídeos que voy a mostrarlos para que vean y explicarles poco a poco como voy haciendo primero les voy a mostrar la mecánica de cómo es meter muchos goles y ahí nos vamos a la parte de cómo armar el deck porque tengo algunos ejemplos y aparte el deck que yo logré armar entonces si se fijan tengo 5700 5800 ya 6300 un poquito mejor y este es el que yo uso 7400 sé que hay más sé que hay más fuerte se puede llegar 8000 tengo dos equipos que se lo voy a mostrar pero de momento les voy a mostrar el mío que es de 7400 así que nos vamos a ir a probar acá a ver tengo el teléfono alzado no sé si voy a alcanzar a poder hacer la cantidad de goles que hago normalmente cuando puedo espamear el botón el chiste de esto es espamear el botón de disparo o sea ni bien empiece el partido como el arquero no tiene técnica yo agarro el balón y disparo y tiene que ser gol ahí está gol 6 minutos es un poco demorado aquí trato de que esto avance que alcancé al minuto 13 2 el chiste o esto de acá lo principal es mira ahí perdí tiempo 22 3 goles no sé si alcanza a hacer 6 el objetivo de este es hacer 7 goles en el primer tiempo acción a ver voy 34 creo que alcanzó a hacer 6 vamos a ver si puedo cuando el extremo bateo 38 creo que me va para hacer 6 no 77 lo que alcancé a hacer 6 y alcancé a hacer 6 en el primer tiempo lo que tengo que estar atento es hacer 7 7 es lo primordial que necesito hacer en cada tiempo a ver si aquí puedo mejor un poquito 4 minutos 4 el gol 7 ahora vamos a ver si puedo seguir mejorando el tiempo y aquí nos vamos a avance un poquito perdí 13 a ver ok ahí voy mejorando 9 creo que voy a alcanzar a hacer 12 a ver 26 10 a ver si me da para los 13 se puede hacer 14 si uno es perfecto pero creo que voy 11 creo que si me da para los 13 goles vamos a ver si con eso no hay esa naturaleza se dio un bajó no tenía que haber hecho eso así me alcanza no no me alcanzó para el gol número 3 siguieron pasaron dos cosas que me evitaron hacer 13 goles o 14 goles que fue que se movieron la verdad que ustedes tienen que ser rápido al momento de aplastar el botón acá del del disparo vamos a ver si me alcanza a ver yo estoy al liga de ss vamos a ver si me alcanza ok 12 goles en 12 disparos falle ahí miren 14 mil 700 para la gente que quiere subir a ss con 14 mil 700 le va a bastar y le va a sobrar entonces eso es lo importante que ustedes tienen que hacer de momento cuando quieren escoger los equipos ok tienen que fijarse en eso tiene que fijarse en el arquero tiene que estar aplastando refresh 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 ok hasta que encuentren uno o que decidieron si se fijaron yo ya encontré uno y lo ataque en ese momento entonces vamos acá al armado de equipos que tengo tengo un equipo como el que yo logré armar no este no es perdón es el mío evitar vamos al tema de cómo yo lo logré armar la verdad que ustedes se fijan aquí si hay jugadores de ruleta super dream fest pero son jugadores que si uno los tiene probablemente los tengan en cuatro rompe barreras que es el subasa nuevo el natureza el año pasado el rival de super dream fest de hace poco este misaki pero acá hay jugadores de ruleta este lo regalaron este lo regalaron este lo regalaron este lo en un word challenge en un word challenge este bueno ya hay pues sirve cualquier jugador que ustedes tengan como este pierre este pierre que también lo regalaron ustedes le podían poner en la en la tienda ok lo primordial en esto de acá las formaciones que yo recomiendo para usar es la 3232 o la 4132 porque porque hay algunos algunos ítems que aquí te dice para para que uno tenga en cuanto a poder de cada equipo cuando ustedes ven acá stats les pide que todos tengan acá que tenga 10.000 en pase y eso no van a poder cumplir todo la verdad menos que tengan un equipo recontra que pay to win pero de momento ustedes pueden ir armando lo que gustan pueden ser jugadores pueden ser jugadores de raid pueden ser jugadores de evento y sólo necesitario que lo pongan con los cuatro con los cuatro rompe barreras es esencial que todo el equipo esté en cuatro rompe barreras porque porque si ustedes se fijan eso nos da dos mil puntos miren que cuatro rompe barreras los 18 miembros del equipo y 35 en total o sea si ya tienes todos en cuatro rompe barreras vas a sacar y en stats vienen que me dan 3800 que son los que les mostró hace un momento si ustedes van armando hay un equipo principal al menos de los últimos que han regalado que te regalan cinco jugadores para ponerlo poner en cuatro rompe barreras van a sacar fácilmente van a sacar ese puntaje ahí o al menos acercarse los 7000 yo creo que el 7000 para arriba ya puedes hacer muchos goles para poder pasar a lo que es súper estrella a ss perdón en el rango de líder lo importante es que al menos tengan 20 de bond porque también aquí piden bonds miren si se fijan piden 20 bonds o sea piden mínimo 20 de bond para tener 200 puntos ok y si aquí gustan 500 500 de bond es un poquito más que tengan 40 de bond para dar 500 puntos es un poquito más complicado al menos armando con todos estos jugadores miren este es un caso y les voy a mostrar el segundo de uno que me pasaron miren 7800 acá sólo hay un jugador de rueda bueno ahí sólo hay un misaki y un acai pero eso lo pueden reemplazar aquí la diferencia de mi equipo si ustedes se fijan déjenme comparar con este acá mi equipo no tiene ninguna nacionalidad tiene todo mezclado la verdad y lo que está yo que estoy usando la ts de clubes rojos y tienen 1 2 3 4 5 tengo 5 jugadores de clubes rojos pero acá lo que ellos están lo que está usando la persona que me pasó está aquí que rafa él está usando puros asiáticos y se fijan no son todos japoneses son puros asiáticos pero cuando tú usas jugadores de una misma región te dan más puntos todavía pero lo primordial y como les dije lo primordial de todo esto es que tengan 4 rompe barreras todos eso de ahí es lo primordial igual con la 32 32 la 4 1 3 2 no pueden jugar con otra alineación para que puedan sacarle más jugo y más puntos a este punto del equipo ok otra cosa otra cosa importante en esto de acá es que la técnica principal tiene que estar en ese 99 hay un apartado acá adentro que van a ver donde dice main skill es me 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 especia el skill level te dan 500 puntos y todos tienen su técnica principal no no es que tiene que tener todas las técnicas por ejemplo en ese 99 y 80 no sólo la técnica principal con la que viene con la que no se le puede no se le puede quitar con el extractor de técnicas esa es la única que tiene que estar en ese 99 y se fijan todos están en ese 99 en la banca todos están en ese 99 eso te da 500 puntos sólo por hacer eso todos tienen ese 99 99 99 entonces con eso ustedes se van a garantizar sí o sí sacar un punto de un deck points de más de 7000 que es lo principal como les digo con 7000 ustedes ya como 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 les mostré que puede hacer 12 goles haciendo 12 goles les va a bastar en si vieron que puede meter 12 goles y dice 14 mil 700 ya ya es mucho 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 para poder subir y se pueden llevar al menos esas 50 dreambols antes que se acabe el drink es que esa es la ese es el objetivo por el cual hago este vídeo vamos a vámonos al siguiente les voy a mostrar una donde logré hacer acá es principal ok en este de aquí lograrse 13 goles para que vean cómo lo logré encontrar un equipo así mismo también 5 mil 700 y les voy a ir narrando poco a poco como dice miren es el mismo equipo 7 mil 400 de deck contra el equipo que no la verdad que no sé si son 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 ellas que pone ahí el juego o son gente que verdad quiere ayudar si yo lo que hago es agarro el balón y pateo siempre y metí igual al minuto 4 en otro fue al minuto 6 ahí fue ahí ya fue una diferencia y si se fijan yo estoy espameando el botón de disparar cada rato y fue minuto 10 pero un minuto 11 otro fue al minuto 3 entonces a veces es cuestión de suerte y estar tratando y tratando porque miren ahí ni bien recuperé el balón me salió perfecto minuto 18 el gol 3 recuperé y no se movió ni un píxel el jugador déjame ver si me vuelve a salir ahí se me movió un poquito pero creo que eso hasta ahí puede ser permitido que se te vaya de largo eso si no no puede pasar por ejemplo ahí recuperó con naturaleza se me quiso mover el jugador pero alcancé a aplastar el disparar antes de entrar en duelo ahí de nuevo no dio ni un paso ese es el perfecto que ustedes tienen que hacer para que le salga coge la pelota y aplastas aplastas el disparar al segundo exacto ahí perdí tiempo por ejemplo miren obvio que ya no me daba para otro gol por suerte fue en la última jugada del primer tiempo porque yo completé los 7 hace un rato vieron que hice 6 cometiendo un error o sea se movió una vez mal ahí ahí perdí tiempo aunque alcancé a patear con radunga de lejísimos ahí se pudo corregir un poquito el error pero creo que eso fue lo que evitó de que yo pudiera haber metido 14 goles en este partido lo que me hubiera hecho por lo menos llegar a creo que a 15.000 de puntaje de ligas ahí ya va 10 goles vamos a ver qué minutos y voy con los 10 goles minuto 22 estoy perfecto de tiempo ahí se movió a penitas o sea pero fue lo la reacción más rápida que puede tener ahí creo que también lo alcanzó disparar rápido no ahí se me movió un poco pero ya tengo 12 goles y sé que voy a completar los 13 goles acá con el de acá la jugada acá 41 se alcanzó a mover pero ya no me iba a dar tiempo para meter otro ya me quedé en 13 goles y aquí se acaba el tiempo y van a ver cuánto puntaje terminación viene que metiendo 12 goles hace un rato hice 12 goles y me quedé con 14 mil 700 ahorita con 13 goles van a ver cuánto subí eso es lo primordial que ustedes tienen que hacer en las ligas ahora que en ese sentido creo que si les recomiendo un buen teléfono es la gente que no tiene tan buen teléfono me han contado que no han podido espamear tantas veces el botón de disparar miren ahí se 14 mil 800 con 13 goles entonces eso es lo primordial en cuanto a ligas en cuanto a ligas los primos lo más importante es lograr armar un equipo que pase los 7 mil puntos una vez que ustedes pasen los 7 mil puntos hay muchos jugadores de raid sirven todos no sólo no sólo los que tienen técnicas de esa les voy a les voy una recomendación antes de acabar el vídeo que estos jugadores también sirven a miren aquí de carga porque ahí está sé que se había quedado ok estos jugadores de aquí también le sirven a esto de acá miren que esto vienen aquí jugadores no aquí no era donde la que venían estos también en c40 le sirven esto de acá los alemanes los los brasileños todos los jugadores así tengan técnica b60 c40 a 80 igual les sirven como los que estaban allá así que no van a tener ningún problema después lo más importante es que tengan cuatro rompe barreras como les ya les mencioné y que tengan su técnica principal en ese en al tope no no voy a decir ese 99 porque después se van a confundir tiene que tener su técnica principal al máximo sea cual sea sea s sea b sea a o sea c ok entonces aquí concluye el tutorial de lo que es las ligas espero que por lo menos para esta semana ya les sirve y puedan acceder a la liga de ss y se puedan se puedan lanzar una una última ahí en el superdínfe donde les espero que les salga lo que gusten recuerden que siempre hacemos vigilia los martes y los jueves así que nos vemos hasta una próxima oportunidad